Muy bien, una nueva semana de Hoy es tu show, nuevos participantes, nuevas interpretaciones. Estamos ya en la segunda semana de la segunda ronda de Hoy es tu show, tres nuevos participantes, nuevos, recordándoles son 27 participantes en total en 13 semanas, como podemos ver en el diagrama en pantalla, tenemos la primera ganadora de la primera ronda, que va a estar compitiendo con él o la ganadora de esta segunda ronda, vamos por la segunda semana, tuvimos a Jorge que ganó la semana pasada. Así es, Jorge ya pasó a la semifinal, obviamente de la segunda ronda, y vamos a ver qué pasa en esta semana en la cual vamos a conocer a tres personas nuevas, y recuerden que el voto es pura y exclusivamente de ustedes, ustedes deciden quién es el que pasa de ronda, obviamente siempre teniendo en cuenta el consejo de los jueces y la interpretación de cada uno de ellos, y eso lo puedes hacer por Hoy es tu día HN en el Instagram, siguiendo el cual vas a encontrar una cajita y vas a poder darle el voto a uno de tus participantes favoritos, que esta semana es David, Roxana o Mauro, que ya los van a conocer en unos minutos. Así es, pero primero vamos a saludar a nuestros jueces, buenos días. Buenos días, la verdad, hoy estamos alegres, bueno, hasta Miguel anda alegre, hoy viene la sonrisa, precioso. Ay, qué amable, anda al gasuflo. La verdad, la verdad, emocionado, lindo, emocionado, porque hoy, hoy venimos con un nuevo show, hoy la chef va a dar de comer de nuevo, después de tres largas semanas. Este, y la... Teneferiado de la dieta, esto, teneferiado de dieta. Ya puedo pecar, ya puedo pecar, no, a ver esto, a ver cómo nos sorprenden, esta semana esos tres nuevos participantes, la verdad, emocionado. Emocionadísimo, contento, aquí tranquilísimo, estamos todos alegres, hoy vamos. ¿Así dicen? Ah, bueno, la cuestión al fin y al cabo es que estamos muy felices y vamos a ver qué tal les va los nuevos días. Bueno, yo también estoy realmente alegre, el clima ha estado medio raro, pero a pesar de todas las cosas que han pasado, el Dios es grande y nos tiene aquí juntos, fuertes, poderosos, criticones, y voy a tolerarlos esta semana, se los prometo. Muy bien, vamos a ver, ahora, antes de que iniciemos esta segunda semana, veamos el resumen de lo que pasó la semana anterior, gracias a Dasani. Muy bien, ahora, hoy te veo como radiante, te veo como cambiada, con todo. Bueno, mira, vamos, te voy a enseñar por qué he cambiado un poco, por supuesto, me refresqué, me renové, estoy, pues, cambiada, así como el nuevo envase de Dasani, que ha cambiado, se renovó y está estrenando etiqueta, mirala, ve, qué bonita, Dasani, qué buena idea. A ver, a ver. Qué buena idea hidratar tu cerebro, así como el siguiente programa. El día de hoy me fue muy bien, realmente pude interpretar la canción como yo esperaba. Te quiso en mi corazón, lo voy a estar necesitando, de ti lo estaba acostumbrando y... Me gustó que trataste de mejorar tu presencia escénica. Me gustó mucho más, muy bien, esto yo creo que es tu estilo. Ha cerrado realmente muy bien, pues, me encanta el estilo. He evolucionado de a como vino el primer día, por decirlo así, he hecho caso a los consejos que me han dado. En este último show siento que me fue muy bien porque estaba en mi zona de confort, entonces lo disfruté bastante y tuve un gran desempeño escénico. Muy lindo ver cuando vos estás cantando algo que a vos te gusta. En la parte escénica sos una bomba. Así es que, mi respeto a él. Como dijiste, estoy aquí y si el público no te quiso, también como la favorita, le has demostrado que tenés talento. Sí, los comentarios del jurado estuvieron muy buenos y ellos vieron el desempeño y la evolución que he tenido. Desde que vi esa canción, yo dije, este es el show, porque es una canción bastante sentimental, una canción que también ha significado algo para mí. Lloré y lloré y juré que yo no iba a perderte. Lo manejaste muy bien todo, la chaqueta, a la madre también, muy buena, adiós. Un poquito la tensión en esa parte, pero obviamente normal eso se puede y con ejercicio se puede mejorar, pero de ahí en adelante lo demás fue una brutalidad. Me sorprende porque tiene bastante dominio hasta escénico. Esto quiere decir Jorge 38%, Odette 26% y Moisés 36%, quiere decir que Jorge tiene un total de 17 puntos, Moisés 14 puntos y Odette 6 puntos. Felicidades, Jorge, sos el clasificado a las siguientes fases. No me siento desilusionado ni triste porque sé que aunque no gané la competencia, logré ganar algo que me va a durar por años. Pues me alegra mucho, Jorge tuvo bastante desempeño, incluso a mí me sorprendió el público por el que decidió al final. No tenía nada en la mente, no estaba pensando en los jueces, ni en las cámaras, ni siquiera en el resultado, simplemente en darle el sentimiento a la canción. Vamos siempre, Bambini, ma, digan que no hay mal que duró más de 100 años. Canal 11 dio la oportunidad y yo logré ser el clasificado a la semifinal. Baby, ma, heart, cause you fall asleep. Tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos. Es cansado también estar cantando toda la semana, pero vamos a mejorar en eso. Y muchas gracias a todos en casa, a las personas que votaron por mí, a mi familia que está en casa apoyándome, mis amigos, todas las personas, muchas gracias. Recuerden que aunque yo llegue a ser un artista, nunca voy a olvidar de dónde vengo y agradezco mucho todo el apoyo que me han dado. ¡Qué buena idea renovar nuestra imagen, así como haber visto este programa! Bueno, ahí pudieron ver el resumen de la semana pasada, gracias a Dazzani. Ahora sí, vean y conozcan a los nuevos participantes, así que vane. Así es, chicos, aquí estoy con los tres nuevos participantes de esta semana. Míralos bien, porque cualquiera de ellos puede ser el siguiente clasificado, así como Jorge, como lo vimos en el resumen. Aquí estamos con David, Roxana y Mauro. David, ¿cómo te sentís de estar en Hoy es tu Show? Bueno, muy buenos días y bueno, me siento muy contento, alegre por estar aquí en este Show. Bueno, espero divertirme y aprender mucho. Roxana, contame cómo están esos ánimos. Súper emocionada, más que todo por el aprendizaje que voy a adquirir aquí. Y Mauro, ¿qué tal? Pues la verdad, muy emocionado. La verdad es que este es un nuevo reto para mí y pues gane lo que gane, voy a ganar la experiencia, que eso va a ser para toda la vida. Ok, chicos, bueno, en este momento vamos a comenzar con la competencia, pero yo les cuento que a partir de las 12 del mediodía usted ya va a poder empezar a votar por su favorito. Así que no se pierda todo, Hoy es tu Show, para que elija su favorito y vote en las historias de Arroba Hoy es tu día HN. Nos vamos con Gus y Elena para conocer quién será el primero. Así es, ahora ya vamos a ver, ellos ya estuvieron ensayando el viernes, con aquí el coach Fabricio, vamos a ver el ensayo de David. Bueno, mis expectativas para el lunes es aprender, divertirme y hacer lo mejor posible. Adiós, amor, de Christian Nodal. A ver, ¿por qué esa canción? Bueno, bueno, siento que la domino bien. Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir Es una canción que me gusta el género, me gusta la música banda, también la letra, me recuerda a alguien, entonces por eso. Ah, bueno, una ex. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me iré sin marcha atrás. Estas canciones que son regias, canciones de regional mexicano, es muy necesario que sean de mucho garbo, de mucha entereza, de mucha fuerza. Por lo tanto, el estar así, desde un principio, no ayuda. En el ensayo me fue muy bien, me dijo cosas buenas sobre la de abrir un poco más la boca, expresar bien las palabras. Y hace tiempo y a nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Yo he visto que hace esto, o sea, hace tiempo y a nada es igual. No sé si para darle un matiz o diferente o no sé. No. Abrí la boca. Sin miedo. Creo que lo primero lo usaría para la universidad por estar bien con los estudios, porque nosotros estamos estudiando. Y bueno, ya si el premio grande sería para poner un negocio o algo. Y bueno, ya si el premio grande sería para tener un negocio o algo. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es Es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Un placer La verdad Me gustó tu tono de voz Sentiste la canción Creo que te gusta bastante la música Me gustó también Tu manejo de las manos A un inicio Pero sí debo Hacerte recordar O te debo decirte esto Tienes gran espacio ahí para cantar a la cámara Realmente a quien vos tenés que convencer Es a la cámara Solo caminaste un paso para adelante Un paso para atrás Y no te moviste de tu punto Ahí estuviste quieto Tenías que moverte más en el escenario Para que también la gente se identifique con la canción Tenés que hacer que la gente se identifique con tu presentación Por otro lado También creo que tu respiración Creo que se te notó bastante tu respiración Y bueno, en general Tenés más cuidado con tu presencia escénica Cantar más a la cámara A la gente Moverte Y obviamente Pues evolucionar En lo que va esta semana Ok, rápidamente Ya habló acerca de la parte escénica Creo que la voy a obviar por esta ocasión Pero sí me voy a enfocar en la parte vocal ¿Por qué se dio ese saliveo al final? Y todo ese tipo de respiración Y todo ese tipo que estaba mencionando Eso es rápidamente Simple y sencillamente Porque estabas forzando el instrumento en una parte En el segundo Yo te quiero En lugar de hacerle Te quiero Y dijiste Te quiero Y ahí gritaste En lugar de cantarlo Ojo con eso Porque eso hace que el instrumento se fuerce Y la segunda parte Ya estaba como que Dios mío Algo está pasando ahí Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas Bueno David A mí me gusta el matiz de su voz La presencia escénica Yo sé que no tiene técnicas Desarrolladas Pero para ser la primera vez Con esa potencia vocal Su aspecto Lo que me Al principio cuando estudió aquí al TED Tenía un aspecto alegre Y yo quería que usted cantara como estaba Y de repente te pusiste muy tenso Nada más Pero la verdad Que creo que Nos vas a dar mucha sorpresa esta semana Te felicito Muchas gracias Muy bien Pasa allá con Vanessa Por favor Muy bien Para la primera presentación Del primer día De la segunda ronda Lo dije bien Así es Así es La verdad que Sí lo dijiste bien Muy bien Así que bueno Veamos la reacción de David Con Junto a Vanessa Aquí estoy con David Después de su primera interpretación En Hoy es tu show ¿Cómo te sentiste? Bueno un poco nervioso Pero igual alegre Alegre también Pero hay que aprender Y bueno tomar consejo De lo que me dijeron los jueces Excelente Así es Y en este momento Seguimos con la competencia Gus y Elena Cuéntenos ¿Con quién vamos? Y ahora bien Ahí le estaba consultando Fuera de estudio Acá de delante de cámara A ver si estaba nerviosa o no Ahí todos los participantes Y ahí tenemos a Roxana Para que Para ver cómo les pueden sus ensayos La verdad que estoy demasiado emocionada Por participar en este gran show Porque siento que voy a aprender Muchas cosas Yo lo que quiero es que te pongas las pilas Que saques tu talento Porque yo sé que tienes talento Ya te escuché La expectativa es pues Dar todo lo mejor de mí Yo sé que tengo mucho más potencial Y que voy a... Me encantó que te movieras en el escenario Me pareció genial Pero hay que hacerlo con una determinada manera Para que los movimientos No solamente no sean repetitivos Sino que tengas más fuerza escénica Es una canción con bastante dificultad Y siempre me han encantado los retos Entonces lo que quiero es expresar Expresar más la canción Correcto Con cada letra Cada palabra El premio de Hoy es tu show Me gustaría invertirlo en equipo Para grabar mis primeros covers Y mis canciones que me gustaría producir Serían las baladas románticas Es mi género favorito Desde que estoy pequeña Para realizar mi sueño que haré Para realizar mi sueño que haré Por donde empezar es como realizaré Total lejano amor Lo único que sé Y es que ya no sé quién soy Y es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí Y en mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me usarás De mi enamoré a ti Mira que Mira que El día que de mí Te enamoré Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Y ese día que Tú de mí Amor Te enamores yo Veré por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí Y en mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me usarás De mi enamoré a ti Mira que El día que de mí Te enamoré a ti Te enamoré a ti Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamoré a ti Voy a ver por fin Voy a ver por fin De una vez la luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amor Te enamores yo Veré por fin De una vez la luz La verdad Me convenciste Me gustó tu show No tengo Pues más que decir Que con la cuestión Del micrófono Alejártelo un poco más De tu boca Pero de ahí Lo demás Súper bien Felicidades Gracias Aparte de los agudos Sí De verdad que Bien Muy bien Es la coquetería Lo que te estaba hablando Acerca de la cámara Mucho mejor Muy bien Pero muy bien Lo único también Aparte de lo del micrófono Es ojo con la subida De tono de la canción Ahí te sentí Un poquitito Abajito de la afinación Pero poquito Pero de ahí en adelante Creo que lo que hiciste Fue genial Genial Gracias Me encanta Que un aspirante Artista Se crea diva Y que lo demuestre En frente a la cámara Tu movimiento Me gusta el pelo El vestuario Te ayudó mucho A posicionarte Porque a veces Hay temor Cuando uno se para En el escenario A ver cómo se para Mal o bien Y el vestido Te ayudó Roxana Realmente Yo creo que tal vez La parte técnica Que te la pueda mejorar El chef El chef Preparamos pasteles De cantantes Estoy pensando en Sandra Ay, sorry Perdón Eso Pero lo demás Creo que estamos Frente a alguien Que pueda hacer Mucho en la música Felicidades Muchísimas gracias Roxana Pasa con Vane Así es Ahorita pues Nos vamos a una Muy pequeña pausa comercial Pero no nos cambie Porque venimos después Con las reacciones De Roxana Seguro Cuando estelim Y ya estamos de regreso. Roxana, ¿cómo te fue en esta primera interpretación? Yo siento que me fue muy bien. Solo ciertas cosas tengo que mejorar en cuanto a mi voz. Pero de ahí te fue súper bien. Excelente. Por empezar y siento que me hace falta mucho. Entonces vamos a ir mejorando en el transcurso de la semana. Así es. Ya te queremos ver durante la semana con las diferentes canciones que te asignaron. Afrontar esos retos. Y sin más, ahora nos vamos con Gus y Elena para ya ver la interpretación del último competidor. Y vamos con el último del día de hoy. Mauro, a ver cómo le fue en sus ensayos. Pues mis expectativas para el lunes es tener un control escénico mejor y disfrutar y divertirme un rato. ¿Por qué esta canción? Pues más que nada cuando empecé a cantar en competencias escolares, fue la primera canción que elegí. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde. Es una canción muy vieja. La han cantado varios artistas internacionales, tanto como Elvis Presley, como Andrea Bocelli. Pero yo elegí la versión de Julio Iglesias porque es la que más me ha llamado la atención. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Estamos hablando de una canción que es mucho más alegre de lo que la gente piensa. Por lo tanto, quisiera ver más alegría de tu parte. Generalmente la interpretación de la canción estuvo bien, solo que me faltaba movimientos de manos, que le tuviera un poquito más de sentimiento y hacer que el mensaje de quizás, 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 se entienda correctamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Yo te miré muy disperso. O sea, estábamos, ya empezó a... Y estábamos pensando, a ver... No, tenés que ya estar viendo a cámara. Invertiría en mis equipos para producción. Mi sueño, la verdad, llegar a ser un productor. Y si me quedara, pues, el entregar y a mis papás. Ya que... Ellos me han dado todo lo que... Quizás, quizás... Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás... Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás... Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás... Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás... Quizás, quizás... Quizás, quizás... 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 Bueno, solo te voy a decir que tienes que manejar más tus movimientos escénicos solo hiciste movimientos muy repetitivos solo cantaste a una cámara cuando hay más cámaras aquí en el escenario entonces tienes que ver a qué cámara cantar, no solo agarrar una y morir en esa cámara entonces ojo con eso, ojo con tu, repito, tus movimientos repetitivos siempre les recomiendo a los artistas al inicio de que vean al artista que van a interpretar la canción que van a interpretar y que vean cómo él se mueve o hace show en vivo no para que lo hagan exactamente igual, sino que para que te dan una idea de cómo ustedes se tienen que mover dentro del escenario Ok, en la parte vocal en sí, vos tenés una voz de barítono bajo y es algo muy bueno realmente en la persona pienso que podías haber hecho muchas más cosas jugando en la parte de abajo porque vos tenías unos buenos graves y vamos a tratar de desarrollar esta semana también esos graves porque creo que podemos hacer mucho más con eso y me lo estaba fijando ahorita en tu voz mucho más y sí, esa parte, hay que tener cuidado con la afinación hermano porque por ser barítono bajo precisamente tenés que cuidar hasta la afinación del más grave de los sonidos que hagas incluyendo las notas que estabas haciendo entonces hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, la verdad que cantar una canción que es un clásico hay que vivir la canción, es una canción romántica, es un bolero bailable tipo tropical entonces sí siento que estás perfecto para ese género, te lo vi así lo que pasa es que hay que disfrutar la canción, hay que enamorar y quizás eso, yo no critico ni la voz porque es el primer día y el choque te paraliza pero va bien, yo espero que durante la semana nos des muchas sorpresas Gracias, gracias Bueno, allá Mauro con Vanessa por favor me trajo muchos recuerdos de esta canción ¿En serio? Muchísimos recuerdos, de mis papás Ajá Muy lindo Me hizo un nudito aquí, pero vamos con Vane Vamos con Vane Mauro, contame, ¿cómo te fue? Pues la verdad es que tienen razón lo que me dijeron hay que aprender, hay que ponerlo en práctica para pues seguir mejorando me dijeron que pues no solo ver una cámara, de nuevos movimientos escénicos para que pues las próximas presentaciones que a lo largo de la semana pues vaya mejorando eso y que pues mis presentaciones se vuelvan mucho mejor y puedan ser hasta más deliciosas para los jurados Así es, bueno en este momento Mauro te cuento que ya vamos a comenzar con las votaciones a las 12 del mediodía llamamos a los otros dos participantes Aquí están, estamos con David también y Roxana que ustedes ya vieron sus participaciones sus interpretaciones y a partir de las 12 del mediodía usted va a empezar a votar por su favorito en arroba hoy es tu día HN así que puedes animar también a la gente que vote Pues invito a toda la gente, la gente que me conoce y pues la gente que ahorita me acaba de conocer que vote por mí, pues la verdad es que yo lo hago por todo el deleite para disfrutar y para darles un buen momento a todos ustedes, así que espero su votación Sí, David No, bueno que entren a hoy es tu día, voten por David, que me apoyen, bueno solo eso, gracias Y Roxana Hola mi gente hermosa, soy Roxana Vallecillo, espero contar con todo el apoyo de ustedes para seguir avanzando, gracias Y ahora nos unimos con los chicos aquí al set principal Así que apoyar, vamos a mostrarles en pantalla lo que ustedes van a ver en arroba hoy estudia HN para que puedan dar su voto a su participante preferido el día de hoy Vamos a ver, tenemos a David, Roxana y Mauro, en la cajita de abajo usted tiene que colocar el nombre del participante de su participante preferido el día de hoy, lunes, les recuerdo en arroba hoy estudia HN en nuestra página de Instagram, en las historias, recordemos que el gane, quien gane, quien pierda todo depende de ustedes, de las votaciones en casa Muchísimas gracias, el día de hoy estuvieron muy bien todos, gracias jueces por supuesto y bueno, recuerde, cinco y media de la tarde tenemos el poder del amor, cadena nacional y nos vemos mañana, diez de la mañana, en su programa preferido Hoy es tu día Chau! Chau!